La NASA tiene dos grandes misiones en sus manos, el lanzamiento de Artemis, que marcaría el regreso del hombre a la luna mismo, que se pospuso por el huracán Ian. Y además, pues están monitoreando muy cautelosamente el choque entre una sonda espacial y un asteroide, todo como parte de la primera prueba en el mundo, cuyo objetivo es defender a nuestra Tierra del impacto de estos peligrosos cuerpos celestes. Vean nomás. Nuestro planeta es amenazado por un enorme cometa o asteroide. Son escenas que hemos visto en numerosas producciones de Hollywood y que podrían hacerse realidad. Por ello, en solo horas, la NASA pondrá a prueba su primer test real para prevenir este tipo de impactos catastróficos y así defender a la Tierra. La sonda Dark golpeará directamente al asteroide Dimorphos a millones de millas de distancia de la Tierra. La NASA viajará a una velocidad de 14 mil millas por hora con el objetivo de impactar el asteroide y empujarlo hacia otra órbita. Aunque Dimorphos es pequeño e inofensivo, con esto se pretende mostrar que la NASA encontró la forma de desviar las rocas, incluso si son enormes, en caso de que alguna vez se dirigieran a nuestro planeta. DART usará su propia tecnología para hacer su golpe directo. Desde su lanzamiento el otoño pasado, el sistema de cámara a bordo ha tomado más de 200 mil imágenes para calibrar la nave. De acuerdo a esa ingeniera de DART, la misión consta de dos partes. La primera es golpear al asteroide y la segunda, ver lo que sucede después. Para ello, utilizarán telescopios en los siete continentes para que los científicos espaciales monitoreen en los próximos días y semanas cuánto fue que el golpe logró cambiar la órbita de Dimorphos. El objetivo de esta misión no es destruir los cometas o asteroides, sino darles un empujoncito y así proteger a nuestro planeta de un posible impacto directo. Y se espera que ese golpecito espacial se dé después de las 7 de la noche, hora del este. Bueno, y esperemos también que el resultado sea todo un éxito y felicidades. Me encantó el reporte. Así se planea, amiga. Gracias.